La amapola en Puerto Jiménez de Golfito amaneció golpeada este lunes tras la muerte de Rita Arias a manos de su pareja sentimental. Ya son varios casos en los que va de 2018, situación que preocupa a las autoridades y que vuelve a llamar la atención de la denuncia a tiempo para evitar una tragedia. Comunidad, autoridades, todos debemos tenerla, cómo estamos abordando los casos, ¿verdad? Eso es importante también analizarlo. Lo obviamente que son una parte muy importante, ¿verdad? Hay denuncias que pueden ser anónimas por 911, incluso presentarlas a la fiscalía o aquí en el juzgado contra la violencia también recibimos denuncias anónimas, en cierta forma, obviamente con sustento. La ley sí indica que se puede denunciar por una tercera persona siempre y cuando existe una imposibilidad de la víctima de denunciar. Entonces, esa parte es muy importante ver a nivel jurisprudencial cómo ha sido tratado ese tema también, cuando se le ha dado, siempre traslado a una solicitud a pesar de que no es la víctima. Y es que según la jueza de familia, este problema es recurrente en la sociedad costarricense. En el caso del fallecimiento de Arias se produjo solo 48 horas después de celebrar el Día Internacional de la Mujer, cuando se enviaron mensajes de todo tipo para evitar la violencia. Es una situación que se ha venido advirtiendo a nivel nacional sobre la situación de la violencia contra la mujer, que muchas veces en la comunidad y a nivel nacional ese tema cuando se trata de mujer es muy cuestionado. Sin embargo, cuando vemos los desenlaces fatales vemos que efectivamente es necesaria la concientización de las autoridades, de todas las instituciones que son importantes, que se incluyan. Una problemática que se vuelve frecuente y que deja hijos sin madre en todo el territorio nacional. En el último caso, una menor de cuatro años quedó sin su madre y con el padre tras las arrejas. El problema principal es relaciones de poder, ¿verdad? Mal manejadas, relaciones de poder, machismo, que ocasiona que la persona al verse en una situación en donde está cuestionada su masculinidad, ya sea porque la persona quiere deshacer esa relación o porque no quiere mantenerse en esa relación, lo toma como algún objeto de su propiedad y no tolera que esa situación se dé. La reflexión es otro de los aspectos a los que llaman las autoridades. Hoy sea un momento para reflexionar sobre qué pensamos sobre determinados temas y poder tener la educación y poder tener el acceso a la información y la educación para hacer conciencia, porque es un tema que toca mucho la sensibilidad de lo que somos ser hombre y ser mujer. Entonces muchas veces puede ser que sea chocante para alguna u otra persona hablar de ese tema. Sin embargo, hay que analizarlo. Al hombre sospechoso de la muerte le impusieron seis meses de prisión preventiva.